Santiago Jiménez el fin de semana se proclamó campeón del fútbol de Países Bajos, luego de la victoria ante el Go-Head Eagles, donde en dicho encuentro tuvo el apoyo de su papá Cristian El Chaco Jiménez y su novia Fernanda Serrano. Ella vivió un incómodo momento con el reportero de ESPN. Fernanda estuvo en el estadio de Rotterdam, donde el reportero de ESPN le cuestionó sobre la vez que acudió al estadio del Ajax con la playera del Feyenoord. Dada la rivalidad de los equipos, ya que está prohibido que los aficionados del Feyenoord entren al estadio. Yo le dije a Santi que quería ir y él me dijo, ¿Estás segura? Está prohibido. Yo le respondí, solo necesito un boleto. Y él contestó, está bien, fue loco, pero no sabía qué tan importante fue hasta que regresé, porque la gente me preguntaba, ¿Ya estás en casa? ¿Estás bien? Fernanda calificó esa experiencia como una locura porque incluso llegó al estadio con la playera del Feyenoord y cuando llegó, la pregunta del reportero de ESPN se está haciendo viral en redes sociales. ¿Eres estúpida? Señaló el reportero. A Fernanda le sorprendió la pregunta, pero lo tomó con humor y se carcajeó ante el cuestionamiento y siguió relatando lo que vivió aquel día. Yo llegué y me di cuenta que no podría estar así con la playera del Feyenoord y me puse mi chamarra. De igual forma, Fernanda recordó que tuvo que aguantar un festejo porque en aquel partido Santiago Jiménez anotó, pero por obvias razones no pudo gritar el gol. Apenas me senté y Santi anotó. Fui con una amiga y cuando Santi anotó, ella me agarró y me dijo que no podía celebrar. Fue un momento difícil, pero estuvo increíble y divertido. Gracias por ver el video.